Padres de familia de la Escuela Primaria de Villacuautemoc asisten a las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Chignahuapan. Su finalidad la veremos a continuación. Nosotros venimos de la comunidad de Villacuautemoc, somos padres de familia de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas. Hemos tenido varias entrevistas con el presidente municipal y con la directora de infraestructura, la arquitecta Jessy. El presidente municipal nos dijo que nos iba a apoyar con la mitad del material que nosotros solicitamos para dicha obra. Y pues ahora continuamos viniendo para ver cuándo nos llega ese material. Terminamos por último, porque lo que queríamos primero era que entrar en un proyecto para recibir el apoyo, en un programa de los rubros que maneja Ayuntamiento. Pero como no pudimos ingresar, ya después determinamos que mejor nos apoyaran con material. Ya la obra ya se inició, pero pues ya no tenemos material para continuarla, para concluirla. O sea, nos hacen falta instalaciones en la institución. Por eso es que estamos pendientes de recibir ese apoyo. Y las mamás también ya aportaron, ya las que están con nosotros y otras más, ya aportaron su parte que les corresponde. Porque todos, todos ingresaron a, o sea, participaron exalumnos, el elegido, las madres de familia, los comités que estuvieron realizando actividades para recabar fondos. O sea, todo se le ha entrado al trabajo. Beneficiaría a 156 alumnos y no nada más a los alumnos, porque tenemos una biblioteca escolar. Tendríamos, al reconstruir esas aulas o darles mantenimiento, tendríamos espacio hasta para la biblioteca comunitaria.